Música Morena, hojazos verdes, 1,70 m de altura y una sonrisa preciosa. Se llama Alba Ruiz, tiene 20 años y representará a Córdoba en el certamen Miss Mundo España, que se celebrará el próximo 16 de septiembre en Girona. Música Lo primero que te quiero preguntar, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Trasas elegidas? ¿Qué selecciones tienes? Claro, estoy muy contenta, me siento muy afortunada de por fin representar a Córdoba, porque he participado en varios certámenes, pero nunca he podido representar en un certamen nacional a Córdoba. Esa es una espinita que siempre he tenido y la verdad que estoy muy contenta. He tenido por fin la suerte de tratar a ver mi tierra y poder llevarla a España. ¿Cómo te has preparado? ¿Qué hay detrás de esta elección? ¿Hay mucho trabajo? Sí, hay mucho trabajo, mucha dedicación, que bueno, por mi estudio y por mi trabajo pues yo tenía un poquito aparcado y ahora que ha venido el verano pues he empezado a hacer un poquito más de deporte, yo bailo. Pero ahora me he centrado un poco más en hacer deporte, en llevar una vida un poco más saludable, me cuido un poquito más. Y bueno, también en cuanto a enfrentarme por ejemplo a un jurado, en hablar ante el público, también estoy preparando así como puedo y baila, que es muy bien. ¿Qué es lo que te voy a preguntar? ¿Cómo se prepara un certamen de belleza nacional? Te tienes que preparar en todos los sentidos, ten en cuenta que no solo te van a mirar tu cara, te van a mirar pues tu preparación física, tu pelo por ejemplo también, cómo hablas, lo que sabes, un poquito de todo, entonces tienes que seleccionar tu preparación. Sí, el 16 de septiembre es la final. Bueno, el día a día, o sea, se me deja, todavía en este mes se me deja un poco a la rutina. Sigo trabajando, he seguido estudiando hasta hace poquito que he terminado. Y bueno, la dieta, ya sabes, comer sano, comer fruta, mucha verdurita. Y en cuanto a tratamientos de belleza y tal, pues también me ayudan mucho a arreglarme el pelo. En cuanto a comédica también, de maquillaje, siempre que necesito algo, tengo ayuda como por ejemplo de Alicia Bravo y tal. Y bueno, es un plus que tienes que añadir si quieres conseguir tu objetivo ante una final de España. Ahí sale un poquito, ahí sale un poco, métete un poquito más para ahí. Ahí. ¿Qué es la moda para ti? ¿Qué significa? La moda para mí, bueno, esa opinión es muy personal. La moda para mí, pues, es algo que siempre me ha gustado desde pequeñita. Me encantaba ponerme los tacones de mi madre y correteada y decirle, mira mamá, ¿cómo andas con los tacones? Entonces, algo que me ha gustado siempre mucho es belleza, es algo, yo pienso que no está valorado lo suficiente como lo es. Algo muy valioso, algo que la gente ya no aprecia tanto. Yo me definiría como muy simple, yo no necesito grandes cosas para ser feliz. Estoy feliz teniendo mi carrera, estudiando mi carrera, teniendo una familia maravillosa, unos amigos impresionantes. Y vivir mi día a día. Mi baile, mi ser, soñar con ser profesora, soñar con la muda. Muy simple, no me fijo en las grandes cosas. Prefiero disfrutar de cada detallito, cada momentito. Me encantaría ganar el certamen. Yo creo, tanto yo como todas mis compañeras, ese momento de saber que tu esfuerzo ha tenido su recompensa, que todo el apoyo que te han dado. Es que es muy, es inexplicable. Para mí eso es muy inexplicable. Es como que ya lo has conseguido, parece mentira, porque es mucho esfuerzo, muchos días. Estoy muy cansada, no tengo ganas de salir a correr, por ejemplo. Y las dietas, hacerla, y lo que no te has podido comer en verano. Y decir, ha valido la pena y el esfuerzo y todo.